Nací en 1897 Y jamás imaginé que iba a llegar a este día Por eso, le dije a mi familia que este año nuevo La cena la preparaba yo Ellos creen que soy muy viejita Pero yo me las puedo arreglar sola Bueno, no tan sola Ahora los tengo a todos juntos A mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, hasta a mis tataranietos Y les voy a poder decir algo que estuve esperando durante mucho tiempo ¿Y qué se siente ser del siglo pasado? Hmm? Hmmb Amén.